Y ahora me tiene la mente y el lunes lo... ¡Eso! ¡Justo a tiempo! Se vio el final, ¿eh? Se vio el final, se vio el final. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenida, bienvenida. Estamos con Virginia Quiroga. Ella es astróloga, entre otras cosas. Consteladora también. Montón. ¿Qué tenés que hacer de acá a las ocho? ¿A charlar con vos? No mentira, a las siete tengo que dar clases. Ay, me reinteresa. Bueno, Virginia, te hemos invitado para que nos desasnes un poco, entre otras cosas, sobre Mercurio Retrogrado. Retrogrado, podemos decir. Retrogrado. Retrogrado. Virginia, ¿existe desde cuándo esto? Existe desde antes que nosotros. Claro. La astrología tiene una cuestión que es... Todo lo vemos desde nuestro punto de vista, desde la Tierra, ¿no? Y algunas cosas que visualmente suceden, en realidad no suceden. Mercurio no va para atrás, de verdad. Es como algo visto y una perspectiva que se ve desde acá, pero que no sucede físicamente. Perfecto. Y, perdón, Virginia, ¿por qué esta cosa, no sé si son las redes, que ahora uno se entera de más cosas, y qué sé yo, que supuestamente, no sé, o la energía cambia, o es como malo, me parece, que se lo está viendo? No lo veo como algo malo, creo que hubo un boom de la astrología en los últimos años, y la verdad es que no deja de ser un lenguaje simbólico, que es como que si yo ahora quisiera hablar en chino, ¿no? Probablemente cometiera errores simplemente por el desconocimiento. Claro. Y creo también que hay algo de... vimos que un tema pegó y entonces lo da todo el tiempo con lo mismo. En su momento fueron las lunaciones, los eclipses también tienen su fama, pero la realidad es que Mercurio retro es algo que sucede tres veces por año todos los años. Entonces, uno no puede vivir pensando en que me va a ocurrir una desgracia porque, digo, no, no estás tranquilo, ¿no? Claro, claro. Y porque tampoco es tal, digo, como tal lenguaje, como es un lenguaje simbólico, justamente está bueno interpretarlo en esa clave, y para la astrología, por lo menos como yo entiendo, las retrogradaciones son momentos de revisión de las cosas. Sí. ¿No? Hay más planetas que retrogradan y no hacemos tanto escándalo porque no lo saben. Claro. Y cada función planetaria tiene un significado. Entonces, digo, bueno, se asoció mucho a las cosas del cotidiano, los contratos, las comunicaciones, y en las comunicaciones el ex que se arrepiente y que vuelve, ahora digo, es mucho más que eso. Pero llevándolo como a nuestra diaria, estas cosas, como Mercurio en este caso, son propicias para, digamos, es un momento que nos convendría hacer una revisión o mandar a la mierda a ese ex que te está llamando. Es un buen momento. Eso siempre, hay que hacer lo que manda a la mierda a Alex siempre. Pero digo, ¿hay como una energía que tiene que ver con eso o que es un momento más propicio, no sé, o para hacer negocio? No sé, no entiendo nada, ¿eh? Mercurio como función planetaria, todos los planetas en astrología tienen un significado, sí, una función psicológica, le decimos desde la perspectiva, hay muchas perspectivas astrológicas, yo hago humanista, lo que es como más... ¿Y qué sería? Es esto, es entender que cada dibujito que vemos en la carta natal es una función planetaria que para nosotros es una función psicológica. Por ejemplo, Mercurio es la mente y es las comunicaciones a través de la palabra, yo me vinculo socialmente, entonces todo lo que tenga que ver con escritos, con palabras o con socializar con un otro, esas conversaciones pendientes son mercuriales, no tienen que ver con Mercurio. O sea que estamos en un buen momento como para hacer ese tipo de cosas, o charlas o aclarar o algo así, como para llevarlo al cotidiano. Claro, si tenés una charla pendiente muchas veces sucede. Es el momento. A veces, y esto es uno de los sí para los que me pedían buenas noticias. Sí, pongámosle onda Mercurio. Claro, porque siempre dicen, no, vas a firmar el contrato y te va a salir todo mal. Muchas veces un contrato que estaba trabado se destraba y sucede en Mercurio Retro, ¿entendés? Es como, bueno, esto que estaba acá se revisa y finalmente avanza. No es como si pensáramos en un movimiento que va hacia atrás y después para adelante, como tomo impulso y vuelvo a avanzar. Y va. Exacto. Y Virginia, perdón la interrupción. Vamos, la no, ¿eh? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es el tema de, no sé si tiene una duración determinada, si vuelve a suceder? Sí, en realidad el periodo dura más o menos seis semanas, es el momento que va para adelante y se llama en sombra cuando está recorriendo los grados que luego va a retrogradar. Por ejemplo, vamos a poner números, del cero al diez de un signo, decimos que está en sombra porque después vuelve para atrás y pasa otra vez por esos grados. Y después vuelve a pasar una tercera vez cuando hace cero, diez, diez, cero, cero, diez de nuevo y ya se va. Se dice más, es un montón igual. Es un montón. Sí. Tenés para hablar, duro y parejo. Virginia, digo, ¿impacta diferente en cada signo? Sí, claro. Por ejemplo, ¿acuario? No, no, consulta personal. Ay, siempre va. Le digo, págale la consulta. Cuando visiten el consultorio avisen. Está abierto, está abierto. Pero esto es así. El signo y el planeta van a traer temáticas que son generales. Ahora, en lo particular de cada carta natal, nosotros tenemos que ver la casa. El tener un ascendente en una carta natal a vos te da una distribución de casas. Entonces, ella puede tener, ahora Mercurio está retrogradando en Tauro. Tauro en un lugar de la carta, yo en otro, vos en otro. Entonces, ahí tenemos que entrar en particularidades, que es donde yo siento que fallan después los horóscopos, ¿no? Claro. Porque es algo que es general, lo queremos individualizar y no se puede. Claro. Así que ese es el detalle que si querés después me decís tu ascendente y te lo cuento. Ay, qué lindo. Bueno, una de las que posteó sobre Mercurio Retrógrado fue la China Suárez. A ver qué decía la China. Dijo, Mercurio Retrógrado pega mal, pero se agradece, pues viene lo mejor. Sáquense el maquillaje antes de dormir. Claro. Y la China contesta, vos decís a mí como el re or... Esa es Jimena, claro. Jimena le contesta, claro. Pero no le contesta. Bueno, por ahí la China tiene conversaciones pendientes ahí. ¡Apa! ¡Apa, apa! ¿En un momento? Y que yo, si recuerdo bien, ella es Luna Antauro, o sea que Mercurio le está retrogradando por ahí. La Luna son cuestiones emocionales, la China anda con temas emocionales. No sé por qué me metí en esto, pero... ¡Pasó! ¡Pasó! Bienvenida a la tele, de un tema te llevo al otro. No, bueno, pero es lo que hablabas, que hay como cosas puntuales, donde uno tiene el ascendente, donde tiene... Ahora, saliendo de un poquito de Mercurio, ya que te tengo acá. ¿Cómo es el tema de los ascendentes en los signos? No sé, no sé si es mito o qué, pero que dicen que en algún momento uno es más el ascendente que su propio signo. ¿Es así? Sí, es en realidad un aprendizaje de destino, ¿no? Uno toda la vida está aprendiendo sobre el ascendente. A veces, mientras somos chicos, con mucha más influencia del entorno y de nuestra familia, trayéndonos esa energía. Y cuando somos más grandes, nosotros calculamos en astrología un momento importante alrededor de los 30, que es el famoso retorno de Saturno. Otra cosa popular en redes y con mala fama, pero es necesario. ¡Es necesario! ¡Es de Charly, madre de la culpa a los planetas! Chicos, vivos en un país que tiene un dólar de 600. ¿Qué quieren? Igual son grandes títulos, ¿no? El retorno de Saturno, Mercurio Retrogrado, son grandes títulos. Son grandes títulos. Me gusta eso. Pero a partir de los 30, empieza a haber como cambio una mamá madurez. Si nosotros dejamos de culpar a todos los demás como responsables de lo que nos pasa y empezamos a vivir esas cosas como algo propio, en los que nosotros también podemos un poco tomar el volante, el ascendente se integra mucho a nuestra personalidad. Y en realidad es una salida a un montón de cuestiones, no sé, yo diría de crecimiento, ¿viste? Es como, a mí me gusta decir que el ascendente es la salida de esa carta natal y que vas buscando el camino hasta que encontrás esa puerta por la que tenés que ir. Ah, perfecto. Que uno recorre un camino que sería nuestro signo en un principio y el ascendente sería como la salida y el aprendizaje. Claro, un aprendizaje que te da crecimiento. Lo ideal es no pelearse con el signo del ascendente. Ah, bueno. Laburarlo ahí. Ah. Así que si estamos odiando algo en nuestra carta natal, salgamos de ahí porque en realidad está hablando de particularidades nuestras. Claro. Que nada es externo, todo es propio. ¿Es fácil saber nuestro ascendente? Con la hora de nacimiento, sí, hay un montón de páginas que lo podés sacar, tenés que saber tu hora nada más. Bien. Con el horario exacto, más o menos. Y lo ideal es que sea exacto porque te da, te da... Ah, ¿puede cambiar? Puede cambiar. Sí, sobre todo un ascendente de primeros grados o de últimos grados, un par de minutos te pueden cambiar de signo. Entonces es ideal saber lo justo. Ah, mirá, me encanta. Me gusta. Virginia, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tenés redes sociales? Sí, astrofeminista todas, Twitter, Instagram, Telegram. Me gusta astrofeminista. Sí. Me gusta. Una sola cosa antes de despedirte. ¿Es importante hacernos la carta natal? Yo creo que... Como una cosa de conocimiento y de, no sé, para las que creemos en eso, ¿no? Mirá. ¿Puede ser una guía en algún momento? Sí, definitivamente sí. Muchas veces escucho, y es mi propia experiencia también, voy a terapia, aviso, no me quiero pelear con nadie. No, no, pero acá somos todos, todos psicoanálisis, psiquiatra, todo. Pero muchas veces a través de la carta natal acortamos mucho el camino, ¿viste? Esto de la... Como un entendimiento. Sí, hay como unas claves ahí que llegas más rápido al punto. Ah, mirá, sí, esto está hablando de mí, tiene razón. Bien. Y después lo llevas a terapia. Y después, sí, bueno, vengo a hablar con Virginia. Virginia, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Un placer, gracias a todos. Muy amable. Gracias, gracias, gracias.